¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Sean todos ustedes bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. Iniciamos hablándoles a ustedes nuestros televidentes que la subdirectiva de Barranca Bermeja con el fin de darles a conocer a los trabajadores las diferentes situaciones que se están presentando con Ecopetrol y sobre todo escuchar también a los trabajadores por la subdirectiva y los diferentes dirigentes de la misma pues están yendo puesto a puesto para escuchar a los trabajadores sobre qué inquietudes tienen con Ecopetrol. Hacer presencia en los puestos de trabajo y escuchar las inquietudes de los trabajadores es un nuevo reto de la subdirectiva Barranca Bermeja. La subdirectiva Barranca viene acogiendo el llamado a los trabajadores de la necesidad de que hagamos presencia en todos los puestos de trabajo y nos hemos determinado hacer estas visitas de manera sistemática pues no solamente como hoy lo podemos mostrar en una cazabomba san silvestre que es un lugar también de operación de Ecopetrol. Estamos haciendo presencia constante en las puertas de ingreso. La idea compañeros y compañeras es recuperar esa confianza reiterada en el sindicato. Hoy más que nunca necesitamos una organización y una lucha que progresivamente tendrá que ir avanzando para poder enfrentar lo que hoy se nos está viniendo encima. Hoy más que nunca la Unión Sindical Obrera Uso pretende recuperar la confianza de los trabajadores. Hasta hoy dentro del contexto que se da en la refinería uno de los temas más álgidos es la imposición de una jornada de 4 por 3 en jornadas laborales de 12 horas donde están intimidando a los trabajadores tanto directivos como convencionales para realizarlas. A pesar de que la alta administración se llena la boca de decir que los trabajadores están felices de estar en jornadas de 12 horas somos testigos de que los trabajadores incluso directivos están totalmente aburridos porque su espacio incluso familiar y personal se ha acabado. Hasta ahora tenemos entendido que frente a los convencionales se ha frenado de cierta manera la aplicación de esta intención pero hasta que no quede en claro en presencia del abuso nacional ese tema no podemos bajar la guardia frente a esta situación. Hay otros temas también muy importantes como el tema de pensión que es un derecho convencional que el gobierno nos lo ha quitado y la empresa lo que ha ofrecido a cambio es una tabla de retiro voluntario que no apoyamos ni respaldamos como sindicato ya que esto sería entregar un derecho convencional, desmovilizar al sindicato y dejar en historia del sindicato el plan 70. Visitar uno a uno los puestos de trabajo y escuchar las inquietudes de los trabajadores es sin lugar a duda una prioridad del abuso Barranca Bermeja. En cabeza del compañero Edinson Cardoza como presidente de esta junta y los demás miembros de junta el mensaje a todos los afiliados de este sindicato es que nos volvamos a encontrar en causas comunes y esa causa común hoy es la defensa de Ecopetrol. Para el 10 de marzo tenemos convocada una asamblea general de socios donde incluye a trabajadores directos y contratistas para prepararnos para una movilización nacional el 17 de marzo. Es así como se espera que los trabajadores vuelvan a creer en el sindicato de trabajadores más grande de Colombia. Y en otro campo informativo queremos darles a conocer a ustedes en los televidentes una difícil situación que viene presentando un trabajador al servicio de Ecopetrol. El manifiesta que se encuentra en grave estado de salud y que la EPS y Ecopetrol se han hecho los de los subidos sordos. Nuevamente se presenta un caso de un trabajador enfermo que por más de 34 años prestó sus servicios a Ecopetrol y hoy se encuentra padeciendo una enfermedad y es la hora que las puertas fueron cerradas para prestarle la ayuda que realmente requiere. Las situaciones con Ecopetrol han sido tenaz. Yo veo que uno se da cuenta de que yo llegué aquí muy sordino de 18 añitos y los mejores años de mi vida se lo entregué a Ecopetrol con cariño, con amor, con lo que sea. Y Ecopetrol nunca nos ha valorado como trabajador. Primero porque no nos dio los servicios médicos, no nos dio las asistencias médicas. Y segundo, ahora que la tenemos se ha vuelto una forma muy reácida, que es que por ejemplo yo figuro es una ley manifiesta de estabilidad reforzada, en la cual yo la leí por ahí, la tengo, fue creada, que si no me estoy equivocado por Jairo, senador Jairo Klopastowski. Y a mí no me han respetado, tengo un tratamiento de por vida que yo si tiene ese tratamiento no puedo vivir, ellos lo saben, yo lo sé, lo saben todos los gastros que me han tratado, lo saben. Y a mí no me han respetado eso, a mí me sacaron ahorita, yo diría que más bien por, que puede más el sentir el revanchismo, la venganza, que el sentir de un ser humano. ¿Te sacaron del trabajar? Del trabajar, sí, así me echaron, yo entré por medio de una tutela y fui ganado en primera instancia. La empresa no apeló, y yo ya he estudiado, porque uno no necesita ser un sabio, ni un abogado profesional, yo he estudiado, si yo no apelo, si yo pierdo en primera instancia y no apelo en segunda instancia, dejo pasar los términos, pues yo doy, pierdo yo, ellos no apelaron, ellos dejaron llevar eso, que yo no sé qué haría, qué maniobra harían. Jorge González espera seguir recibiendo el apoyo que hasta hoy le ha ofrecido el abuso Barranca Bermeja, quien ha estado pendiente de su caso. Hoy como subdirectivo Barranca tenemos que recordarle a los trabajadores de que hay un compañero que se llama Jairo González, bien conocido como Rojito, que le llaman de cariño de los que los conocen de sus inicios en Ecopetrol, compañero con más de 39 años, vinculado esporádicamente con la empresa de forma temporal, que a pesar de que hoy sufre una pancratitis crónica y que había logrado obtener una estabilidad reforzada por su estado de salud, Ecopetrol movió sus influencias, al parecer fuera del procedimiento legal y logra que lo despidan. Es curioso que se conozca que parte del compañero se había ganado una tutela y solo después de ocho meses la administración de Ecopetrol presenta un recurso de nulidad, donde el argumento fue de que no había podido apelar en el tiempo determinado porque el radicado del documento de apelación había salido mal. Para este trabajador padecer de una pancratitis crónica ha sido un sufrimiento y aquí nos cuenta cómo ha sido esta historia. La enfermedad mía, tengo una enfermedad, una patología que a veces uno trabaja y trabaja y siente un dolorcito y uno no le pone consecuencias, no le para hablar de las cosas, pero yo en 1997 presenté un cuadro de una pancratitis, a mí me hospitalizaron casi 45 días, pero yo ni siquiera tenía idea que era pancratitis, pero eso se me fue agudizando, se me fue agudizando y año tras año, año tras año, entonces yo ya me vine a dar cuenta y dije puede ser alguna cosa mala. Entonces, la empresa me vivía suministrando los cinco días de, en ese tiempo que no teníamos servicios médicos, los cinco días de salud, que era lo de hacer exámenes de control del retiro y ya, quedábamos pagando. Respaldar al trabajador es una prioridad para la subdirectiva de Barranca Bermeja, quien lleva este caso considerando que es una medida arbitraria de lo que viene sucediendo. Creemos como sindicato de que esta medida es una medida arbitraria, es una medida que viola los derechos humanos, el derecho a la vida del compañero, es un compañero que requiere cada tres meses de un procedimiento médico bastante crítico, no es algo sencillo que se le hace internamente para retirarle una malla que le permite la buena funcionalidad del páncreas y creemos también ya por conversaciones que hemos tenido con médicos especialistas que el compañero tan pronto empiece a dejar de recibir la atención médica, estos tumores pueden empezar a aparecer y puede terminar pues siendo algo fatal para el compañero. Se están encauzando algunas medidas jurídicas, pero si hacemos el llamado a la clase trabajadora que se siente identificado con esta situación de Jairo, porque es a lo que estamos expuestos todos los trabajadores después de haber trabajado muchos años para esa industria petrolera, quedar enfermos y terminar en la calle sin ningún respaldo médico, que es lo mínimo que esperaría cualquiera después de entregar su vida al trabajo. Con documentos en mano y tocando puertas para que su caso no quede como uno más, es lo que a diario don Jairo realiza para recibir un verdadero tratamiento. Yo haré todo lo que tenga a mi alcance lo voy a hacer, yo he estado al lado del sinicato, lo uso, lo uso para mí, es mi segunda mamá, totalmente, totalmente y sin ellos vuelvo y le digo, sin ellos, yo aquí fuera otro, cómo salía yo por allá, a dónde, a quién le digo, a quién le... Ellos me han auxiliado, me han dicho que es una forma muy vil quitarle los servicios médicos a otros, porque es que, Micho, cuando uno habla, cuando uno ve al presidente es porque yo veo noticias y veo que hablan de seguridad social, veo que hablan de paz, veo que hablan de muchas cosas y quitarle los servicios médicos a un enfermo que tiene un tratamiento médico y echarlo a la calle así, eso es como decirle vamos a atentar contra la propia vida de él. Y lo hicieron, lo hicieron, yo estoy aquí, dicho moralmente, yo estoy totalmente destrozado, simplemente una resistencia que le pido mucho a mi vida, que estoy aferrado, que yo sí creo en él y que estoy convencido que por encima de él no va a pasar ninguno y la justicia llegará, la justicia llegará. Casos como el de Jairo González se presentan constantemente, pero gracias al respaldo del abuso nacional quien vela por los derechos de los trabajadores, esta situación tiene resultados. Y en la ciudad de Bogotá, tenemos que contarles a ustedes los televidentes que la semana inmediatamente anterior se llevó a cabo una marcha donde las diferentes organizaciones y la Central Unitaria de Trabajadores realizaron una marcha con el fin de dar a conocer el pliego de peticiones a la nación. La Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones sociales realizaron una marcha con el ánimo de presentar ante el gobierno nacional un pliego de peticiones unificados del sector estatal. Nos estamos movilizando en el día de hoy todos los trabajadores representados en el movimiento sindical, la comunidad bogotana en el movimiento social y político contra el modelo neoliberal de Enrique Penaloja que significa liquidación de entidades públicas y privatización de los servicios públicos, contra la liquidación de la ETV, contra la liquidación de hospitales y contra la supresión del empleo público. Todas estas acciones están en el marco del gran paro nacional del 17 de marzo por la defensa de lo público. Nos movilizamos en el día de hoy para presentar un pliego unificado al gobierno distrital, también para apoyar un pliego social y político que contiene un rechazo a la política neoliberal de la administración distrital. Inconformidad frente a las políticas regresivas del gobierno como el precario aumento del salario mínimo, la inflación y la evaluación del peso, entre otros. Para enfrentarnos a la política neoliberal de Enrique Penaloja, por hospitales sanos y justos para la ciudad. Estamos movilizando contra la política neoliberal de Penaloja, contra las privatizaciones, por la defensa de la educación pública. Ahí estamos movilizando en defensa de los metedores augurantes, contra la venta de la empresa de tecnólogos de Bogotá. Estamos en las calles, sectores sociales y políticos. Los trabajadores estarán en pie de lucha frente a las medidas del modelo económico neoliberal. Y las comunidades son importantes para la Unión Sindical Obrera Uso. Es por eso que nosotros quisimos realizar una visita al sector de Coviva. Los diferentes miembros de la Junta de Acción Comunal pretenden dar a conocer a la comunidad de un lote que ellos tienen para que sea presto al servicio de la comunidad. Es por ello que piden a todas las diferentes entes, tanto públicos y privados, para que les den una ayuda. La comunidad del sector de Coviva quiere mejorar este lote que por años ha estado sin prestar un servicio a los habitantes. Por ello el objetivo es hacer de él un lugar para la sana recreación. Las tomas que hicieron pudieron ver que es un espacio que consta más o menos de una hectárea, donde tenemos proyectado una zona recreativa, cultural y deportiva. El proyecto es bastante ambicioso y costoso porque compende muchas zonas. Como lo dijimos ya en la parte recreativa, consta con un parque infantil, con una zona de ejercicios, de máquinas para hacer ejercicios, gimnasia, al aire libre. Pensamos en una pista alrededor, una circunvalar, donde puedan salir la tercera edad, personas de la tercera edad a caminar sin el riesgo y el peligro de que sean atropellados por las motos, tantas, pues ahorita que hay mucho, el parque automotor se aumentó en Barranca Bermeja y es un peligro pues que los niños aprendan también a montar en bicicleta, a tener una parte, una zona de esparcimiento y recreación. También pensamos en una cancha de fútbol, en arreglar pues la que es existente, la cancha polideportiva, una zona, en las zonas blandas pues sembrar muchos árboles, que haya mucha vegetación en las partes blandas del terreno. Nosotros inicialmente pues recurrimos al municipio por medio de la Secretaría de Infraestructura, porque nosotros inicialmente tenemos que hacer un levantamiento topográfico y pues como pudieron observar en las tomas, está bastante montado el lote, parte del lote, entonces Infraestructura nos va a colaborar precisamente, ayer hablé con el ingeniero Gerson González y me dijo que iba a enviar un equipo de macaneadores para que despejaran de vegetación el lote y poder hacer el levantamiento topográfico, que ya el señor cumplido el topógrafo dijo que nos iba a colaborar de una forma altruista, pues se va a vincular con el proyecto y nos va a hacer esa colaboración. Para los jóvenes este sería un espacio para poder hacer otro tipo de actividades. Por lo menos los jóvenes vemos con preocupación que aquí los espacios para los niños y jóvenes no están bien adecuados, lo que son las canchas, los diferentes juegos, como vemos se han ido cayendo por el deterioro, que han dejado la misma junta deteriorar, no se nos tiene en cuenta para muchas cosas como el deporte, como las actividades por fuera, esto se ha convertido en un, por decirlo así, en un antro de perdición, ya que se ha visto la problemática de la droga, de los robos y pues muchas de estas problemáticas afectan demasiado, no tanto a los vecinos en general, sino a las personas más pequeñas como los niños y nosotros los jóvenes, que pues sanamente nos salimos a recrear y el único espacio que tenemos es aquí la cancha del polideportivo del barrio. La comunidad espera el apoyo y respaldo de las organizaciones públicas y privadas. Lo que queremos es un proyecto bien grande, ¿por qué? Porque estos lotes se nos han prestado para que vengan personas no aceptables al sector. Entonces los niños necesitan recreación, los niños necesitan esparcimiento para jugar, ya como lo comentamos lo de Inderva, estamos necesitando el arreglo de canchas, el arreglo de otra cancha que nos arregle este sector, ¿para qué? Para que los niños tengan recreación para uno mismo, para los adultos. Entonces eso es lo que estamos necesitando y que sea la voluntad de Dios que se cumpla eso, porque estamos muy abandonados, este sector nos tiene muy abandonados, entonces de caridad que se ponga la mano en el corazón, que de verdad somos gentes, no son, hay que los de abajo, no, todos tenemos derecho y ante los ojos de Dios todos somos iguales, entonces necesitamos ese arreglo de este sector. Es así como este lugar se convertirá en un espacio de sana recreación para los niños, jóvenes y adultos. Y algunos docentes denuncian que se encuentran sin hacer nada en esta institución, donde denuncian precisamente este hecho. Una denuncia pública hacen algunos docentes quienes aseguran que aún no tienen carga académica, que ya pasó enero y febrero y a la fecha no tienen una respuesta. Los maestros de la industrial queremos denunciar al rector de este colegio, el señor Carlos Díaz Carrera, quien de forma arbitraria ha estado tomando decisiones que vulneran los derechos laborales y constitucionales de los maestros, entregando a cinco maestros en propiedad de la Secretaría de Educación, dejándolos sin carga académica, prefiriendo en este caso dejar a docentes provisionales con la carga de estos profesores y prefiriendo dejar salones de 40 a 45 estudiantes, creando un caos en cada uno de ellos. Solo esperan ser escuchados y de esta manera dictar las clases correspondientes. Hemos pasado propuestas a la Secretaría de Educación, basándonos en el decreto 30-20, artículo 11, en el cual dice que la norma mínima de estudiantes debe ser de 32. Nuestra propuesta se basa en que con 35 estudiantes podemos mantener la planta docente sin dejar que se vayan ni siquiera las profesoras provisionales. Ante eso, ellos no han hecho lectura ni han estudiado puntualmente la propuesta que hemos enviado. Existe otra propuesta y es que el año pasado, cuando esta problemática sucedió en la jornada de la tarde, la mañana, la jornada de la mañana pasó dos grados, tres grados para la jornada de la tarde y así mantener la planta docente. Esta es nuestra segunda propuesta y tampoco la han querido estudiar. Pues en este momento nosotros hemos presentado la denuncia a control interno municipal para que estudien la situación de cada uno de los docentes y pues próximamente cuando se venzan los términos vamos a aplicar la tutela. Es así como los docentes de esta institución esperan una pronta respuesta con las directivas y de esta manera volver a las aulas de clase. Que por favor estudie la situación y no le vulnere los derechos laborales y constitucionales a ninguno de nuestros compañeros. Y a continuación les presentamos algunos hechos que han sido noticias en las últimas horas. La defensa de la pensión como derecho fundamental parte desde la misma constitución de 1991 y se concreta con la ley 100 del 93 en donde muchos sectores sociales participamos para que no se acabara el régimen de prima media que en ese entonces estaba representado por el Seguro Social en defensa de la pensión, repito, para que no quedaran solo los fondos privados de pensiones. Luego los sindicatos avanzamos en esta defensa concreta al derecho a negociar colectivamente las pensiones que se concreta en una posición de frente para oponernos al referendo del gobierno de Uribe en octubre del 2003 en donde lo vencimos en una amplia mayoría porque los colombianos dijeron que vale la pena defender las pensiones y negociar colectivamente en los sindicatos el derecho a pensionarnos de acuerdo a la especialidad, de acuerdo a los riesgos y de acuerdo a las diferentes características de cada empresa. Vino el acto legislativo 1 del 2005 que prohíbe negociar colectivamente las pensiones. En eso acumulamos un trabajo con muchas organizaciones sindicales Sintraí, Sintra Seguridad Social, Anebre, Atelca, Sintra Teléfonos, Sintra Chivor, Sintra Isagen y demás, muchas, muchas más organizaciones sindicales buscando que se mantuviera el carácter de derecho a negociar colectivamente las pensiones. Todo eso viene en un tránsito de denuncia internacional que lleva a un pronunciamiento importante de la máxima autoridad en materia laboral en el mundo que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Produce la OIT un pronunciamiento en el año 2007 en el caso 2434 que le dice al gobierno colombiano que sí se puede negociar colectivamente las pensiones y que insta a las partes, sindicatos y trabajadores a que negocien y mejoren las pensiones. Luego estamos en una concordancia con lo que mundialmente se ha ordenado. No obstante, esos pronunciamientos reiterados de la OIT el gobierno colombiano se ha negado a escuchar se ha negado a acatar las recomendaciones bajo distintas estrategias todas falaces y todas contrarias a la realidad. Los sindicatos también avanzamos en la parte, digamos, de la lucha interna a través de demandas tanto de tutela como ordinarias y en la Corte se acumula un proceso que produce la sentencia 555-2014 es una sentencia de unificación. ¿Qué dice esa sentencia? Que es posible que se negocie colectivamente el derecho a las pensiones que la pensión también es un derecho muy importante en la vida de los colombianos en este caso pero que las autoridades guardan un margen de apreciación para aplicar esa sentencia para aplicar ese derecho y esas recomendaciones de la OIT es decir, que vinculan pero que no vinculan. ¿Qué se ha venido actuando y qué se ha venido haciendo a raíz de los proyectos de reestructuración del régimen pensional en Colombia? Efectivamente, estuvo hace cerca de 10 años atrás el famoso referendo consultivo que perdió a Álvaro Uribe Vélez y que efectivamente no fue aprobado. Posteriormente viene el acto legislativo 001 que efectivamente modifica el régimen general de pensiones modifica los regímenes convencionales y efectivamente cobarta el derecho a que los trabajadores después de tantos años de trabajo accedan a una pensión digna. Efectivamente, el acto legislativo 001 del año 2005 cercena el derecho de que los trabajadores colombianos que tienen convenciones colectivas accedan a la misma. A raíz de eso, se desconocen esos derechos elementales de la pensión convencional y las organizaciones sindicales que han encaminado ese proyecto de reivindicar y garantizar ese derecho encaminó acciones de índole internacional. Cuando en un Estado social de derecho se desconocen los derechos a la pensión digna y a las perdiones convencionales, inclusive algunas de ley necesariamente quedan los organismos internacionales de justicia. Porque si bien es cierto la OIT del año 2003 hacia la fecha, 2013 hacia la fecha se ha pronunciado recomendándole, exigiéndole al Estado que cumpla, el Estado ha desconocido las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. razón por la cual organizaciones sindicales como ANEBRE y otras organizaciones del orden nacional encaminó acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros a través del colectivo de abogados José Albert Estrepo interpusimos quejas de agosto del año 2015 reclamando y reivindicando el derecho a negociación colectiva y el derecho a libertad sindical, dentro de los cuales está inmerso el derecho a las pensiones. Ahora bien, en este proceso actual dentro de lo que se viene, en el proceso ya siglo XXI, 2014, 2015, 2016 y en el proyecto del Estado, no es más ni menos sin terrorismo, es acabarle de entregar al sistema financiero internacional, a los circuitos financieros internacionales, los recursos de los trabajadores del común. Quiere decir ello, desaparecer colpensiones, desaparecer el régimen de prima media y efectivamente entregarle a las grandes transnacionales financieras los recursos que hoy son del Estado. Básicamente es lo que ha venido ocurriendo y es lo que se está contextualizando en este momento frente al proyecto de reforma pensional que dice, sí, que lo ha dicho ANIF, que lo dice la ANDIES, que efectivamente el régimen general de pensiones debe desaparecer y de igual manera se deben de modificar. Primero que todo, el periodo para cotizar, no son los 10 últimos años, que es lo que mide nuestra pensada pensional, sino van a ser los últimos 20 años. Bien, y con esta completa información hemos llegado hacia la parte final del Semanario Obrero. Recordarles visitarnos a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más información aquí en el Semanario Obrero. ¡Abrumémonos todos en la lucha final! ¡Y salgan los pueblos con valor por la internacional!